Llegando a casa estoy quitándome su maquillaje Soy alto pulta, avanzo, no hay quien me pare Son las que pienso en importantes y soy germante Mi mente no hay otra cosa que en su Gucci, son K-Tousins Intenta hacer esto bueno y no me sale Dicen, este está psycho, este no vale Dicen de droga y en verdad no saben Enciende la mierda y volando en la nave I'm so fucking cocky, I'm just having me with my family Call me cocky, si don't trade, this is ready, honey She just went on my picture, ay, todo un piano listo, ay Venir a hacer conmigo, ay, que bésame el partido, ay Flexing to Miami and you're shining all the dizzles True time in love to make you ring all the dizzles In the cupboard, my home is feeling too dumb Estoy enamorando entonces como Bad mami, se pega duro like honey Eh, pa' mi, seguro solo está pa' mi Head and sit up like a cocky, no get mami You got me like a zombie, mami, just bossy, mami Bad daddy, I'm boozy like a pop daddy I'm too fucking cocky, no more humble, I'm just cocky Call me daddy, just telling who's your daddy They wanna get up ready and just dancing like a pop daddy Bad, siempre pongo hati a to' la tati Haciendo dinero goofy porque no es gratis Soñando con comer, le puse a la nati nati Yo le puse dos pollos, pero no son de Kentucky, tranquilo Yo soy el blanquito de la vega Paz de puta mala que me comen hasta el teney Cuanto envidioso a la mierda por la hielo Tengo un piquetado y flow cabrón como bien me ando Me veo, chico, 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 con el ice and drink Pongo un paso al boble con la pesco y era lo de te Ay, con un cuero en mi de Y en medio tu beba que la chinga tome money Bad mami, se pega duro like honey Eh, pa' mi, seguro solo está pa' mi Head and sit up like a cocky, no get mami You got me like a zombie, mami, just bossy, mami Bad daddy, I'm boozy like a pop daddy I'm too fucking cocky, no more humble, I'm just cocky Call me daddy, just tell him who's your daddy They wanna get up ready and just dance it like a buff daddy